Y el sábado por la noche, el Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil realizaron controles vehiculares en la calle San Antonio Abad, donde implementaron pruebas de alcoholemia. Mediante las verificaciones, las autoridades lograron identificar a seis personas que conducían en estado de ebriedad. Arriba de 100 miligramos por decilitro de sangre en aire expirado, la persona va detenida. Esto es aproximadamente cinco cervezas para poder hacer un símil de un poquito más de fácil entendimiento. Y por debajo de los 50 miligramos por decilitro de sangre, pues la persona es acreedora de una multa. El titular del BMT confirmó que realizarán controles vehiculares en diferentes partes del país durante el periodo vacacional. Gracias.